Muy buenas tardes, Dulce. En esta ocasión quisiera platicarles sobre el 21 Congreso Nacional de Economistas. Este año, la Federación de Colegios de Economistas de la República Mexicana, organización que representa los intereses profesionales de los economistas en nuestro país y que actualmente tengo el honor de presidir, celebra el 21 Congreso Nacional de Economistas. Bajo el lema Recuperemos la confianza en la ciudad de Toluca. Como economista me honra representar a los profesionales comprometidos con desarrollar el potencial de México. Conscientes del acontecer económico, somos un gremio crítico y atento de los temas que interesan a las familias. Por ejemplo, el más reciente anuncio en materia política monetaria y su contexto, el cual abordaré también en esta ocasión. El objetivo del 21 Congreso es establecer una agenda con acciones que impulsen el crecimiento de nuestro país, recuperando la confianza en que un México mejor sí es posible. Para ello se realizarán una serie de paneles el día 4 de noviembre, con temas como la reforma hacendaria, alternativas de solución desde las esferas sociales para reducir la desigualdad. Asimismo, discutiremos los tres principios necesarios para generar confianza en México. Reducción de desigualdad, el orden y la celo tolerancia a la corrupción. Además, atendiendo el tema de género, la Comisión de Mujeres Líderes abordará la materia de crecimiento con equidad. Como importantes tomadores de decisiones en el ámbito económico nacional, esperemos contar con las aportaciones del secretario de Hacienda y Crédito Público, José Antonio Mid, y de Vanessa Rubio, subsecretaria del Ramo, y la confirmada presencia del Premio Nobel de Economía, Angus Deaton. Es precisamente en el seno de nuestra organización que hemos discutido los asuntos coyunturales más importantes, y en esta ocasión quisiera destacar que las perspectivas de crecimiento global continúan revisándose a la baja, esto como consecuencia de la disminución de las expectativas de crecimiento para Estados Unidos, el bajo precio del petróleo y, por supuesto, la incertidumbre que genera la próxima elección presidencial en Estados Unidos, que se llevará a cabo en el mes de noviembre. Todos estos factores han provocado un nuevo periodo de volatilidad cambiaria, provocando que la moneda nacional sea una de las que se ha depreciado en mayor medida contra el dólar. Afortunadamente, las decisiones en materia económica no se han hecho esperar, y el Banco de México ha decidido incrementar a 4.75% la tasa de interés en el mercado de dinero. Situación inédita desde que el gobernador cárcel tomó las riendas del Banco Central, ya que la política desde que inició ha sido mantenerlas muy bajas. Lo que es importante destacar son varios puntos. Primero, que aunque se debate mucho al respecto a la volatilidad cambiaria, no ha habido un traslado a los precios. La inflación sigue siendo de las más bajas. En todo caso, se esperaría que hubiera inflación, pero solamente en productos importados. Las medicinas quizás sean la rama que más valdría la pena estar atentos. Número dos, el 90% de los mexicanos no transacciona con dólares en su vida diaria, así que la mayoría de los mexicanos no están sufriendo un impacto en este periodo de volatilidad. Número tres, los que sí lo hacen son el sector más pudiente del país, el sector que viaja y que consume regularmente productos y servicios importados, pero estos representan una pequeña minoría. Y número cuatro, mientras el peso se mantenga sobrevaluado, habrá que aprovechar lo que genera para el turismo y las remesas provenientes de ese país. Este y otros temas de relevancia coyuntural y estructural serán puntos de debate y análisis, también de reflexión, y lo mejor es que creemos que podrán contribuir a la construcción de un México, con mayor confianza. No quisiera terminar esta cápsula sin antes destacar que una vez más Tabasco tiene los niveles de desocupación más altos del país. 7.3% en agosto de 2016, es un incremento de .8 puntos. El último reporte tenemos 6.5% urgen acciones que incentiven el crecimiento de empleos en nuestro estado. Hasta aquí mi comentario y los esperamos en Toluca en el Congreso.